¡Ey, qué rock! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal. El día de hoy estoy acompañado por estas dos bellezas, que es Nat Dupeyron y María Gabriela de Feria. ¡Yay! ¡Qué rock! A ver, ¿qué es que decir? ¡Ey, qué rock! ¡Ey, qué rock! Soy Nat. ¡Ey, qué rock! Oigan, pues nada, como viernes, tal vez están enterados, tal vez no, hicimos una película que se llama Plan B, en la cual ellas son las protagonistas, de hecho, que se estaban burlando de mí, que yo salgo como Mike Wazowski, y el de salir en una película y que van a poner encima. Sale, sale perfecto, de hecho. En todos tus planos, hasta la B, de Virgen. Así voy pasando y en eso pasa un camión o algo así. ¡Y la vida ya está! Y pues nada, como vieron en el trailer, saben que yo salgo de la rubia mala, que le baja el novio aquí a la señora. ¿Chema? ¡Pau! ¡Flaquita, qué sorpresa que haces aquí! ¡Hola, Pau! Y pues nada, justamente hoy vamos a hablar de eso, de infidelidad. Quiero empezar por preguntarles si han sido ustedes infieles o si ustedes les han puesto el cuerno o algo así, les han puesto... A mí sí, y ya... ¿A tú sí qué? ¿Así infieles te han puesto el cuerno? Yo las dos, la verdad. Ok. Que de hecho yo tengo... Ay, me va, todo el mundo me va a odiar por esto, pero yo tengo la teoría de que las primeras semanas de relación como que si pones el cuerno, no pones. ¡Mi vida! ¿Qué es eso? ¿En dónde está escrito eso? Pues... ¿De qué hablas? Aparte, las primeras semanas son las más emocionantes, o sea, si antes empiezas a andar con alguien... O sea, ya por ahí... Pero es que no es tan serio, así una canita al aire de repente. O sea, es más feo de repente, no sé, a los cinco años, criar la calavera atrás. No. Bueno, yo me han puesto el cuerno muchísimo así que... Sí, pero ¿cómo así tan guapa? Bueno, vea. Uy, no. Y casi que no puedo pasar por las puertas porque los cachos no me dejan entrar como... Ay, sí. ¿Sí, en serio? Sí, pero eso fue antes. ¿Y lo cachaste? Uf, montón de veces. ¿Y no hiciste nada? A veces hacía, a veces no, y fingían demencia. ¿Qué? ¿Yo? No. No. Como la canción que nos gusta, ¿sabes? Yo no lo vi, tú me viste... ¿Cuál es? ¿Como es invisible? ¿Qué? ¿Qué me dijeron? No sé cómo. No sé cómo, con eso la voy a decir. Y mi otro lado de la moneda es que yo conocí a mi prometido, así, yo tenía un novio. Yo tenía un novio y lo conocí. Es que sí pasa. Y dije, pues ya, tenía un novio de cinco años y dije, bye. ¿Sabes que así le pasó a una prima igual? ¿Ah, sí? ¿Y se casó con el muchacho? Se casó y le tuvo. Ah, mira, nosotros tenemos dos gatos ¿Y tú? Bueno, a mí sí me han sido infiel La verdad, lo caché ¿Pero cómo lo cachaste? Sí, pues Hijo, lo va a ver y me va a dar mucha risa No, no, no Ahí está Femad, es guapísimo Le caché condones en su mochila ¡Ay, sí! Y me dijo, no, 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 son Son de mi mamá Exacto Y dije, ah, vale, dale, ¿sabes? ¡Qué mal rollo! ¿Pero ya sospechabas algo antes o fue nada más como la calavera? No, 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 me lo esperaba Cero me lo esperaba O sea que fue peor Sí, sí, fue peor Pero no hice nada aparte, eso lo que me llamaba más rabia ¿Cómo que no hiciste nada? Decidí creerle a pesar de que su historia era bastante tonta ¿Y cómo fue cuando dijiste ya, debo dejar de creer esto? No me parece Pues sí, un día dije, ay, luz Ya Ya, adiós Porque me gustaba otro chico Entonces dije, ¿sabes qué decir? Adiós Hasta luego Pero este nuevo chico tiene novia Entonces, pues no No, no, es el que yo creo que es ¡Sí! A mí sí me ha puesto el juego Y yo sí he puesto el juego ¿En serio? Tan niña buena así Yo no sabía eso Una vez ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿En dónde? Pues nada, o sea, sabes esta vibra que dices Tengo que irme de aquí y no te vas ¡Ah, sí! O no tengo que subir y subes al departamento Y que dices, me tengo que detener, no debería, no debería Pero dices, ay Sí Es que siempre lo peligroso sabe Eso me pasó con mi novio Yo también tenía que salir de ese apartamento horas atrás Y ahí seguía Ahí está el amanecer Y ahí me quedé A mí sí me pusieron el cuerno una vez De hecho, tengo una historia de eso Pero también algo que es una exclusiva a este video No quería contar Es que el vato también me la amé El vato era un stripper O sea, también ¿Quién anda con un stripper? Pues yo andaba con un stripper Ay, ya va, ya va Ya va ¿En serio? Si hay una persona viendo que es stripper Pero, bueno Pero es Él también tener hecho el amor Yo lo sé, y por eso le di el chance Y por eso andábamos Pero te digo algo A mí me pasó igual que Paula Pero al revés Porque a mí me puso el cuerno con una chava Sí, pero fíjate que no lo sufren ¿Te sentiste como Paula? No, porque ¿Te vas a dar tequila con tus amigas? Llevamos, no Llevamos muy poquito Y la verdad que lo sospechaba Porque se me desaparecía horas también O sea, era de que Ay, a mí también se me desaparecía horas Es que eso, si se desaparece, no Hay que ponerle un chip como los perritos A mí no le voy a textear a ver dónde está De hecho Ahora vamos a buscar así tips Para saber Ah, amor Si te están poniendo el cuerno Oh, Dios A ver Siempre te pregunta ¿A qué hora llegarás a casa? ¿Tú crees que ese sea un buen tip? Si te está preguntando Pues a mí siempre me pregunta pues Pero Porque yo siento que Está preocupado por mí Sí Eso también no se me hace como Yo creo que tampoco No, bye A ver No va a la misma cama que tú Bye O sea, supongo que no duermen en la misma cama O sea, es como que ya se ven y él se va luego o así ¿Eso se lo puede? Supongo Bueno, pues si vives con él y no llega a dormir Sí, eso está raro Pero si no vives con él no tiene mucho sentido ¿Sabes? Como Número tres dice Notas que huele distinto De una, claro que sí Sí, sí te ha pasado O sea, de que te das cuenta Que huele diferente Yo llorando sí A ti te pasa No, neta sí te pasó nada ¿Que olía distinto? ¿A qué olía? Es grave Es que yo tengo un novio hace mucho tiempo Y olía distinto Y yo le decía Güey, hueles raro O sea, hueles distinto Tú estás hablando como de Guadalajara Como si fueras de Guadalajara ¿Cómo es el acento de Guadalajara? Así Medio raro como el de ella Y me decían No, soy muy mala O sea, de Guadalajara me salió el mexicano normal A ver, haz el normal No No, pero mira la película Es que me va a la sala Como así No, eso es más de como del norte Como el norte No, vamos a hablar de eso El punto es que el duro ya olía un modo distinto A látex A látex, dices Sí Bueno, sí Ay, no Pero ¿Cómo alguien huele distinto? Es como Bueno, no, porque tú sientes que su olor natural De la persona Pues está mezclado como con otra cosa Huele distinto Hay un tema ahí como de intuición Ok A ver, número cuatro Dice Desaparece por largos periodos de tiempo Que esto es lo que me pasaba Al mío A mí también Sí Eso sí es una señal Y ponen pretextos súper raros Sí Y aún así no concuerda A mí me decía Ay, es que estaba en el gimnasio Dudo trece horas Trece A mí me pasó un día ¿Qué? 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 A mí me pasó una vez Eso cien por ciento O sea, sí, sí, perdón El hijo de madre me dijo No, yo estoy saliendo al gimnasio Salí, había un gimnasio 24 horas Y estoy saliendo y fui y no sé qué Y yo, ah sí Pues llegué y le pregunté al portero del edificio Oiga, ¿usted vio a este muchacho salir a esta hora o a esta hora? Sí, pero esta fue como una muchacha Y llegó a no sé qué Y yo y qué Tampoco hice nada Que así le pasó a una amiga De hecho, Miki, la voy a balconear Que un vato la invitó a su casa La invitó a su casa Y cuando iban subiendo Le dijo así de Oye, pero ahorita que subamos Le dices al de seguridad Que eres la maestra de yoga No vale Te lo juro Así le dijo Dile al de seguridad Que eres la maestra de yoga Y desde ahí Miki se quedó como Wow, y se fue mejor Porque se malvejó mucho Claro Pero se quedó como ¿Por qué le tengo que metir al guardia? Si se desaparece Te están jugando los gornos Total Hasta luego Reorganiza sus tareas diarias Eso me parece equis Somos personas ocupadas A ver Cuida como nunca su apariencia Pues no Supongo que hay gente que le gusta verse en bajo ¿Sabes cómo? Claro, no Pero lo que quiero decir es que Lo hacía de cierta manera Y ahora es diferente Y ahora entonces Llega a caminar Entonces sí puede ser como Fueco rojo Pero si eres alguien como yo Que todo el tiempo está así Con todo el 20 Pues qué Y si eres alguien como yo Que nada que ver O como yo también Y de pronto me pongo Ya, alerta, sí Alerta Que sí, son las uñas Natalia, por ejemplo El otro día sí Me estaba ¿Sabes quién me estaba contando eso? Es que estoy enamorada Claro, alerta Estás enamorada ¿Fuiste con Paulina de botones? Sí Es que me la encontré un día antes Y me dice Ay, es que voy a ir con Natalia Las uñas Es que nos vamos a hacer las uñas juntas Y yo, ¿y ahora? ¿De dónde me saliste tan así? Es que estoy enamorada Estoy enamorada Hija A ver Se pone nervioso Y tenso fácilmente Eso Sí, eso sí Claro Claro Y que nada debe, nada teme De repente tiene una vida social muy activa Así de Ah, me invitaron a cenar Ah, a mis amigos Yo sí Yo también creo Sí, yo también me parecería extraño Pero yo salgo siempre, por ejemplo Pero digo Creo que también, exacto Si yo empezaba a salir así Tú y yo andamos Y te digo Ah, es que voy a ir a salir a mis familias Ah, ok Dirías como Raro Y no me estás invitada Eso es lo que piensa Cristian Cada vez que tú llegas a Los Ángeles ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer sale tanto? Estoy siempre contigo Ah, de tu novio Cristian Pero Cristian no Ok, ok Pero yo soy muy bien portada Sí No, fíjense que sacar a Nat de fiesta Es lo más difícil El otro día le hablé Pero no entiendo Porque ella siempre me quiere sacar de fiesta ¿No? ¿No está? Yo soy a cenar Vamos al cine No, de fiesta A beber Porque nos vemos una vez al año No es cierto Pero el otro día yo le hablé a Nat así Así de que Nat, ven por favor Que no sé qué Porque ella estaba en un evento Y no me quiso acompañar Al baby Está bien Oye, aunque le hable Su pensamiento está en otro lado O sea, que está en las nubes Sí, bueno, claro O sea, párame, ¿no? A ver, bolas Sí También creo que Me gusta cómo eres A ver, chico Dime También lo que creo Es que luego hay gente muy distraída Por lo menos yo, por ejemplo Soy muy distraída a veces Claro, pero O estás pensando en otra cosa Pero si es constante Pues sí Claro, no Pero como que Again Es si la cosa cambió Si siempre tú eres así Como que vives en una nube A mí me parece raro Pero si siempre estás como pendiente de mí De repente Total Total De repente tiene mucho interés en el sexo Ay, pero eso está bien ¿No? Con chale, sí Claro Sí Con chale Más bien sería lo contrario Que no tenga interés en el sexo Sí Ok Pues bueno, esos son los tips Y luego dice al final Confía en tu instinto Absolutamente Total 100% 100% Eso es muy real O sea, en cuanto sientes algo de verdad Hazte caso Por lo menos a mí me pasa todo el tiempo Total Súper güey Ya no nos hagamos güey Pero es que uno se engaña Dices, no, igual dice iba a funcionar Le das el O sea Igual este chavo que siempre está de fiesta Que tiene estos cuatro amigos Y que nunca me habla Seguro sí me ama Pero te engañas Ahora también Si te gusta, ¿sabes? O sea, no andes con nadie Si te gusta El cagadero Exacto Y si te gusta el cagadero Y quieres andar con alguien También puedes compartirlo Hay mucha gente que le gusta Mientras sean claros Mientras sean claros Yo creo La honestidad Totalmente La honestidad No, sí, total La comunicación es crucial Yo soy partidario de eso De que si vamos a andar Vamos a andar bien Pero si no, pues Pásatela bien Y las cosas claras Absolutamente Y pues nada Oye, qué rica plática Qué gusto Me encanta esto de mí ¿Neta? Me encanta No me lo quito Porque ahorita traigo Un desmadre de pelo Está muy bien No, me encanta Pero muchísimas gracias Por visitarme en mi canal Por favor pongan en los comentarios Les voy a dejar aquí abajo Las redes sociales De estas dos guapasas Y también díganos Si se han sido infieles Si les han sido infiel Si qué Todo Queremos saber Aquí ya hablamos nosotros De todo lo que nos ha pasado Así que ustedes También Y pues nada No se olviden de también Ver Plan B En cines Les vamos a dejar Todas las redes Abajo de Plan B Y nos vemos A la siguiente Chao Adiós Rock 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 Rock